Dios le bendiga, Dios le guarde en esta preciosa noche, noche del Señor. Estamos aquí una vez más en este subprograma Guerreros de Dios levantando al caído en unión a la Presidenta Marilyn, la cual pues estuvo bien una vez más tenernos esta invitación. Doy gracias a Dios por ello y gracias a nuestra hermana Marilyn por esta invitación. Estuvimos por aquí semana pasada en unión a mi hijo Jason y nos gozamos en ese periodo de testimonio. Gloria en nombre del Señor y la noche del martes estuvo nuestro amado Pastor Juan Correa, amén, también disertando la palabra del Dios del Cielo, amén, al cual pues en este momento le envío amén, mis saludos, mis abrazos, mis respetos, amén, a mi pastora, mi pastora, amén, mi Dalia Serrano, un fuerte abrazo, amén, a sus hijas, gloria al Señor y a cada hermano, amén, de nuestra congregación, bendito sea Dios, aleluya. Así que en este momento, amén, estamos dando comienzo a este, su programa, bendito sea Dios, esperando, amén, que usted que está ahí presente, pues pueda, amén, seguir conectándose, gloria en nombre del Señor, amén, pase, pase, anuncio, pase, amén, la noticia, llame a su hermano, a su amigo, gloria en nombre del Señor, amén, que es el momento, amén, la noche de guerreros de Dios, levantando al caído, gloria al Señor, donde estaremos, amén, disertando la palabra de ese Dios maravilloso, bendiga al Señor, a los que ya se están conectando, amén, nuestra hermana Damaris Ramos, amén, gloria en nombre del Señor, sea bendecida, bendito sea Dios, amén, aleluya, amén, así que damos, amén, gloria y honra a nuestro Dios, bendito sea el Señor, para mí es un gozo, es un privilegio, poder estar una noche más en este programa, bendito sea Dios, excusando, amén, a nuestra hermana Marilyn, bendito el nombre del Señor, ya que en esta noche, amén, ella pues, no podrá, amén, estar presente, expresando palabras, pero, amén, sé que está también ahí en comunión, bendito el nombre del Señor, aleluya, así que es un gozo, en breve, amén, estaremos entrando a la palabra de ese Dios maravilloso, gloria en nombre del Señor, por estos medios, envío, amén, y mis saludos, amén, a mi familia, a mis hijos, amén, que sé que en breve, pues, también estarán conectándose, bendito sea el nombre del Señor, aleluya, damos gloria y honra, Dios bendiga al Pastor Joel Peña, bendito sea el nombre del Señor, aleluya, mis respetos, amén, bendito sea Dios, aleluya, damos gracias, damos gloria a ese Dios maravilloso, amén, porque, pues, este programa, amén, está corriendo, amén, por 980 países, amén, en esta hora, bendito sea el nombre del Señor, aleluya, y eso es algo victorioso, eso es algo maravilloso, amén, por lo cual hay que dar gloria a Dios, bendito el Señor, bendiga al Señor, a nuestra copastora, Sadi, gloria al Señor, amén, mi respeto hacia usted, amén, mi saludo, bendito el nombre del Señor, Carmen, Carmen Valentín, Dios te bendiga, Ana, Dios te bendiga, gloria en nombre del Señor, que bueno saber, amén, que se están conectando, bendito sea el Señor, bendiga al Señor poderosamente, amén, a Génesis Correa, bendito el nombre del Señor, aleluya, Jezaret, bendito Dios, amén, sean bendecidos, Derwin, Dios te bendiga, bendito el nombre del Señor, que bueno, amén, bendito sea el Señor, este es su programa, guerreros de Dios levantando al caído, gloria al Señor, así que, amados míos, damos gracias a Dios, amén, aleluya, saber, aleluya, que esos 980 países, amén, estado, pueblo, gloria al nombre del Señor, barrios, amén, que está llegando esta palabra, bendito el nombre del Señor, sabiendo, amén, que esta palabra, una palabra viva y eficaz, que no cae al suelo, bendito el Señor, sino que ha de hacer, aleluya, el trabajo por el cual es enviada, gloria al Señor, Dios te bendiga, un fuerte abrazo, Joel, bendito el nombre del Señor, mi hermano, amén, bendito el nombre del Señor, aleluya, sí, amados míos, gloria al Señor, precioso, precioso, amén, de que pueda haber, gloria al nombre del Señor, una emisora como esta, aleluya, amén, en esta programación, bendito el nombre del Señor, amén, donde la palabra, aleluya, va, gloria al Señor, fluyendo, bendito el nombre del Señor, amén, y llegando, amén, conforme a la necesidad de cada uno, gloria al nombre del Señor, sabiendo, gloria al Señor, que, amén, los oídos están prestos, amén, así dice el Señor, bendito sea Dios, aleluya, amén, gloria al Señor, así que, amén, en breve, amado mío, gloria al Señor, estaremos dando lectura a la palabra del Señor, amén, la misma se halla en primera de Reyes, capítulo 19, gloria al Señor, versículo 3, en adelante, gloria al Señor, así que, amigo, hermano, amén, que estás ahí conectado, puedes ubicarte, amén, en la palabra del Dios del cielo, primera de Reyes, capítulo 19, verso 3, en adelante, gloria al nombre del Señor, aleluya, amén, gracias, Joel, Dios te bendiga, bendito sea el Señor, amén, Tabita Nieves, te bendiga el Señor, grandemente, bendito sea Dios, aleluya, Dios sea bueno, amado, aleluya, y para siempre es su misericordia, gloria al Señor, amén, pensaba, gloria al Señor, que quizás no iba a poder estar, amén, en la noche de hoy, aquí presente, pero qué lindo, amén, que ese Dios maravilloso, gloria en nombre del Señor, nos dio, amén, la fortaleza, gloria al Señor, y nos permitió el poder llegar, amén, para cumplir, gloria al Señor, con este compromiso, aleluya, dando también gracias, no solamente a ese Dios maravilloso, sino a nuestros pastores, amén, que también, aleluya, nos dan, amén, la luz verde, gloria al Señor, nos dan, amén, ese permiso, gloria al Señor, aleluya, de poder disertar la palabra por estos medios, gloria al Señor, amén, porque no estamos, amén, bendito el nombre del Señor, por ahí, aleluya, ríalingos, amén, no, no, amado, como el llanero solitario, no tenemos, amén, unos pastores, gloria al Señor, a los cuales, amén, pedimos permiso, gloria al Señor, aleluya, y en base a ese permiso, aleluya, pues, decimos presente, gloria al Señor, aleluya, amén, Dios bendiga, amén, Marilyn, Dios te bendiga, Denise, te bendiga al Señor, gloria en nombre del Señor, aleluya, así que, amados míos, rápidamente quiero, amén, dar lectura, amén, a estos versos donde estaremos disertando en esta noche hermosa, gloria al Señor, y la palabra del Dios maravilloso, amén, dice así, en el nombre del Padre, del Hijo, y con la comunión de su Santo Espíritu, viendo, pues, el peligro, se levantó, y se fue para salvar su vida, y vino a ver Seba, que estaba en Judá, y dejó allí a su criado, y él se fue por el desierto un día de camino, y vino, y se sentó debajo de un enebro, y deseando morirse, dijo, basta ya, oh Jehová, quítame la vida, pues no soy yo mejor que mis padres, y echándose debajo del enebro, se quedó dormido, y aquí luego, un ángel le tocó y le dijo, levántate y come, entonces, él miró, y es aquí a su cabecera, una torta cocida sobre las aguas, y una vacía de agua, y comió, y bebió, y volvió a dormirse, y volviendo el ángel de Jehová, la segunda vez, lo tocó diciéndole, levántate y come, porque largo camino te resta, gloria sea al Señor, Dios te bendiga Nelson Sanabria, bendito el nombre del Señor, aleluya, amén, oramos al Dios del cielo, Padre eterno, Dios de gloria, en esta hora, Señor, te adoramos, te glorificamos, te damos a ti, oh Dios, toda pleitesía, Señor amado, toda gloria es para usted, mi buen Dios, Señor amado, pidiéndole, mi buen Dios, que usted haga uso de mis cuerdas vocales, Señor amado, Padre, en el nombre glorioso de Jesús, que esta palabra, Señor amado, llegue, Señor, y haga el trabajo para el cual es enviada, mi buen Dios, y me encargaré de darle a usted la gloria, la honra, porque usted es merecedor de ella, mi buen Señor, ato, Señor amado, toda hueste del enemigo, toda trama, Señor del enemigo, en esta hora, la hacemos inoperante, mi buen Dios, Señor amado, oh Dios mío, en el nombre glorioso de Jesús, aleluya, gracias, gracias, mi buen Señor, sí, oh Dios de gloria, que esta palabra fluya, que esta palabra llegue, que esta palabra, mi buen Dios, aleluya, se manifieste con poder y gloria, en esa vida, en ese amigo, en ese hermano, en el nombre glorioso de Jesús, sea usted, oh Dios, salvando, Señor amado, libertando, Señor eterno, sanando a la gloria suya, Padre, en el nombre glorioso de Jesús, amén, y amén, bendito sea el nombre del Señor, en esta noche, amado, queremos, amén, disertar bajo el tema, Dios aún no ha terminado contigo, Dios aún no ha terminado contigo, gloria al Señor, el tema, amén, al cual gloria al Señor, queremos, aleluya, tener, amado mío, esta disertación de la palabra, bendito sea el nombre del Señor, Jesús, amado, gloria al Señor, aleluya, y quisiera comenzar, bendito el Señor, preguntándole, amén, sabía, aleluya, usted, amado, aleluya, que Dios sigue trabajando en ti, gloria, en nombre del Señor, sabía, gloria al Señor, aleluya, que el propósito de Dios, aleluya, amén, ha de cumplirse, gloria, en nombre del Señor, aleluya, amén, conforme, amén, a como Dios establecido, aleluya, para tu vida, gloria al Señor, o tal vez, aleluya, se te ha olvidado, bendito el nombre del Señor, aleluya, oh, amado, porque, amén, ese Dios maravilloso, aleluya, siempre, amén, está, aleluya, presente, ese Dios maravilloso, amado, gloria, en nombre del Señor, siempre está atento, bendito sea Dios, aleluya, amén, mirando, observando, aleluya, con su oído, atento, gloria, en nombre del Señor, aleluya, pero, amén, lo más hermoso, amado, aleluya, es que, a través de su palabra, amén, allá en el Salmo 138, verso 8, aleluya, nos dice, Jehová, Jehová, Jehová cumplirá su propósito, en mí, gloria, en nombre del Señor, aleluya, sí, amado mío, Jehová cumplirá, amén, su propósito, propósito, tanto en mí, aleluya, como en ti, amado, que estás ahí, aleluya, gloria al Señor, conectado, gloria a Dios, aleluya, amén, esa palabra no se equivoca, esa palabra no cae al suelo, aleluya, esa palabra, amén, es palabra de Dios, aleluya, y Dios no miente, gloria, en nombre del Señor, él cumplirá su propósito, bendito sea Dios, pero para que el propósito, amén, de Dios, aleluya, se cumpla en nuestra vida, gloria al Señor, aleluya, sabes que, amado, tenemos que entender, aleluya, que lleva, amén, un propósito, aleluya, lleva un proceso, bendito en nombre del Señor, el propósito de Dios, en tu vida y en mi vida, aleluya, lleva un proceso, gloria al nombre del que vive, y ese proceso, amado mío, aleluya, comienza, amén, bajo, aleluya, un arrepentimiento, bendito sea Dios, aleluya, o sea, amado mío, gloria al Señor, que la palabra de Dios, aleluya, llega, amén, al oído, al corazón, gloria, en nombre del Señor, de aquel que está, amén, atento, aleluya, y esa palabra penetra, esa palabra a través, amén, del Espíritu Santo de Dios, comienza, aleluya, hacer una obra, gloria al Señor, interna, alabado sea Dios, amén, lo que provoca, aleluya, que haya un arrepentimiento, gloria, en nombre del Señor, aleluya, y el arrepentimiento, amén, no solo es, amado, aleluya, reconocer, amén, que hemos obrado mal, no es solamente, aleluya, reconocer, aleluya, que, amén, cometimos tal o cual pecado, que le fallamos a Dios, gloria, en nombre del Señor, no, amado mío, no es solamente eso, aleluya, el arrepentimiento, amén, es un cambio, alabado en nombre del Señor, es la manera, amén, de pensar, aleluya, un cambio, aleluya, en el corazón, un cambio, amén, que brinda, aleluya, una perspectiva de Dios, amén, de uno mismo, aleluya, y del mundo, gloria al Señor, aleluya, saber, aleluya, que antes, amén, estaba en el mundo, que antes servía, amén, a otros señores, aleluya, que antes servía a otros dioses, aleluya, saber, aleluya, que antes, amén, estaba de espaldas al Dios real y verdadero, aleluya, amén, y cuando ese arrepentimiento llega, cuando reconozco, aleluya, amén, que estaba en esa condición, gloria, en nombre del Señor, aleluya, entonces, amén, ese arrepentimiento comienza, aleluya, a provocar, aleluya, gloria, en nombre del Señor, aleluya, y Dios amado, comienza a obrar, amén, en nuestra vida, comienza, alabado sea Dios, a sacar todo aquello, amén, que nos estorbaba todo aquello, aleluya, que nos mantenía de espaldas a él, bendito sea Dios, aleluya, arrepentimiento, amado, gloria, en nombre del Señor, aleluya, amén, el Señor ha declarado, aleluya, que ninguna cosa impura, aleluya, heredará el reino de los cielos, amén, por tanto, aleluya, si hay impureza en nuestra vida, aleluya, él seguirá trabajando en ti, él seguirá trabajando en mi, gloria, en nombre del Señor, aleluya, porque, porque lo que él quiere, aleluya, es sacar esa impureza, lo que él quiere, gloria al Señor, es sacar aquello, amén, que te puede mantener o que me puede mantener desconectado de él, aquello, alabado sea Dios, que me puede, amén, mantener de espaldas a él, bendito sea Dios, aleluya, si, amado, amén, por ello es que él no va, amén, a dejar, aleluya, de trabajar en ti, él no va a dejar de trabajar, gloria, en nombre del Señor, él siempre va a estar atento, él siempre, aleluya, va a tener su mano extendida, alabado en nombre del Señor, haciéndote saber y diciéndote, no he terminado contigo, apenas estoy comenzando, bendito en nombre del Señor Jesús, si, amado mío, aleluya, pero sabes que, amado, gloria en nombre del que vive, aleluya, que no solamente, gloria en nombre del Señor, va a haber un arrepentimiento, amén, en el ser humano, bendito sea Dios, aleluya, sino que, luego de ese arrepentimiento, amado, amén, viene una regeneración, aleluya, nuestra vida, amado mío, gloria al Señor, amén, regeneración, aleluya, que trata, amén, de una regeneración, aleluya, trata, amado, del proceso, amén, y el resultado, aleluya, de regenerar, lograr, lograr, que algo, recupere, su forma, amén, o estado, normal, o correcto, gloria en nombre del Señor, eso es, amén, lo que implica, la regeneración, amado, aleluya, algo que estaba torcido, algo que estaba mal, aleluya, pero ahora, amén, viene a ser regenerado, gloria en nombre del Señor, antes, aleluya, estaba mal, alabado sea Dios, porque, porque la Biblia dice, amado mío, y es clara la palabra, amén, que cuando vamos al libro de Génesis, gloria en nombre del Señor, amén, y nos vamos allí al principio, gloria a Dios, de cuando ese Dios maravilloso le dio la palabra, amén, aquel nombre llamado, adán, gloria en nombre del Señor, y Dios le dijo, aleluya, mírale todo, amén, árbol que está en el huerto, puedes comer, pero de este fruto no comas, porque el día que comas, ciertamente, morirás, gloria en nombre del Señor, y Dios le dio una advertencia, alabado sea el nombre del Señor, vas a morir si comes del fruto, vas a morir si entras en desobediencia, aleluya, amén, y qué pasó, amado, aleluya, la Biblia registra, amén, que Eva, compañera de Adán, aleluya, el enemigo la engañó, amén, extendió la mano, tomó del fruto, aleluya, comió, y le llevó a Adán, gloria al Señor, ambos, amén, probaron el fruto prohibido, aleluya, y dice que sus ojos fueron abiertos, se dieron cuenta de que estaban desnudos, aleluya, vinieron, gloria al Señor, amén, a estar en un estado, amado, aleluya, anormal, gloria al nombre del Señor, amén, porque, aleluya, porque el enemigo, amén, tomó ventaja, el enemigo tomó, aleluya, control, el enemigo, alabado al nombre del Señor, aleluya, ató, amén, su mente, gloria al nombre del Señor, entonces se dieron cuenta, aleluya, amén, del error que habían cometido, se dieron cuenta, amén, de que, aleluya, habían dado un retroceso en su vida, alabado Dios, de que ya no podían, amén, acercarse como antes a su Dios, aleluya, de hablar, amén, de tú a tú con Dios, sino que más bien se escondieron, gloria al nombre del Señor, se escondieron, porque, aleluya, porque reconocieron, aleluya, que estaban mal, reconocieron que estaban en pecado, reconocieron, gloria al Señor, que habían fallado, aleluya, y ahora se estaban escondiendo, y la voz de Jehová resonaba, aleluya, allí en el huerto, aleluya, y Adán oía, amén, el llamado de Dios, Adán, Adán, ¿dónde estás tú? Pero Adán no respondía, gloria al nombre del Señor, aleluya, lo único que Adán, amén, no entendía, era que Dios no había terminado con él, apenas estaba comenzando, bendito sea Dios, ¿dónde estás tú? Aleluya, oh, gloria al Señor, pero no pudiendo más, entonces, amén, salió, gloria al Señor, amén, y habló con Dios, aleluya, gloria al Señor, y le dijo, alabado Dios, oí tu voz en el huerto, aleluya, tuve miedo y me escondí, porque estaba desnudo, aleluya, oh, gloria, en nombre del Señor, oh, amado mío, así es el hombre, gloria al Señor, amén, que se trata de esconder, alabado el nombre del Señor, amén, cuando oye la voz de Dios, cuando oye el tocar del Altísimo, aleluya, ¿por qué? Porque la palabra de Dios dice, he aquí, estoy a la puerta y llamo, aleluya, si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él, cenaré con él y él conmigo, aleluya, Dios bendiga, amén, a nuestra hermana Andino, Dios bendiga, a nuestro hermano Barreto, gloria al nombre del Señor, si, amado, ese llamado está ahí, latinte, ese llamado continuamente, los siete días de la semana, las 24 horas del día, alabado al Señor, en los 365 días del año, está el Dios del cielo tocando, está el Dios del cielo llamando, aleluya, oh, gloria al Señor, entonces, amén, oímos, aleluya, de gente decir, cuando Dios me toque, yo voy, cuando Dios me toque, yo llego, cuando Dios me toque, yo me convierto, aleluya, amado, Dios te está tocando, en este mismo instante, está Dios tocando a la puerta de tu corazón, en este mismo instante, la palabra de Dios, amén, está resonando, la palabra de Dios, aleluya, está fluyendo, la palabra de Dios, esa palabra, amén, calcóme internamente, aleluya, en tu mente, en tu corazón, alabado Dios, diciéndote, el Altísimo, he aquí, te estoy llamando, he aquí, estoy tocando a la puerta de tu corazón, no esperes más, aleluya, porque no he terminado contigo, aleluya, te amo, quiero, aleluya, salvarte, aleluya, quiero, aleluya, santificarte, gloria, en nombre del Señor, es el propósito de Dios, amado, es el propósito por el cual, amén, predicamos este evangelio, es el propósito por el cual, llevamos esta palabra, amado mío, aleluya, porque, porque un día nosotros también, aleluya, estábamos apartados de Dios, estábamos, aleluya, sin Dios, sin fe y sin esperanza, gloria, en nombre del Señor, aleluya, amado mío, pero la palabra llegó a nuestra vida, la palabra llegó a nuestro corazón, aleluya, hace 50 años, amado mío, que esa palabra llegó a mi corazón, aleluya, esa palabra llegó, amén, aleluya, a mi, a mi mente, a mi oído, gloria al Señor, y penetró, amén, y me hizo entender, que yo necesitaba a Dios, que yo necesitaba un encuentro, con el Dios maravilloso, Dios bendiga, poderosamente a milagro, gloria, en nombre del Señor, aleluya, sin llamado mío, aleluya, amén, entendí, gloria al Señor, aleluya, aquel 17 de febrero del año 74, aleluya, cuando aquella palabra penetró, amén, y Dios, aleluya, lo profundo de mi corazón, aleluya, te estoy llamando, te estoy llamando, estoy tocando a la puerta de tu corazón, ya que el indio te bendiga, aleluya, gloria al que vive, sí, amado, gloria al Señor, apenas contaba yo con 15 años de edad, amado, aleluya, y yo decía, yo no le hago mal a nadie, aleluya, yo no uso droga, aleluya, yo no, yo no fumo, aleluya, cigarrillo, yo no bebo alcohol, gloria al nombre del Señor, y yo pensaba que estaba bien, gloria al nombre del Señor, aleluya, pero la palabra llegó, aleluya, porque, porque Dios, aleluya, me miró, amén, aleluya, gloria al Señor, y fijó sus ojos, amén en mí, gloria al nombre del Señor, aleluya, y extendió su misericordia, extendió su mano, gloria al nombre del Señor, aleluya, y entonces, amén, le estuvo bien a Dios, aleluya, salvarme a la edad de 15 años, aleluya, porque, aleluya, porque es que Dios conoce, amén, nuestros pensamientos, Dios conoce lo más íntimo de nuestro corazón, amado, aleluya, y mis pensamientos no eran buenos, aleluya, a la edad de 15 años, aleluya, mis pensamientos no eran buenos, alabado sea Dios, aleluya, amén, tenía, aleluya, una serie de pensamientos, que lo que me podía, amén, llevar, era, amén, siete pies bajo tierra, aleluya, pero Dios, en su misericordia, sabiendo y conociendo mis pensamientos, aleluya, dijo, yo voy a orar en él, aleluya, yo voy a hacerle saber a él, aleluya, que no he terminado, apenas voy a comenzar, alabado sea Dios, que extiendo mi mano, que extiendo mi misericordia, aleluya, y que pongo en él, aleluya, un estado de arrepentimiento y regeneración, aleluya, pero no solamente, amén, llegó el arrepentimiento y la regeneración, sino que eso provocó, amén, una santificación, aleluya, amén, porque ese es el proceso, alabado sea Dios, para que el propósito de Dios se cumpla, aleluya, sin, amado mío, gloria al Señor, el proceso, amén, de un arrepentimiento, de una regeneración, de una santificación, aleluya, y eso es, amén, mediante, aleluya, amén, la función del Espíritu Santo en nuestra vida, aleluya, que penetra, gloria al nombre del Señor, amén, y cambia nuestros pensamientos, cambia nuestro sentir, aleluya, cambia nuestro lamento en gozo, gloria al nombre del Señor, cambia nuestra manera, aleluya, de vivir, gloria al nombre del Señor, aleluya, amén, nos saca del lodo cenagoso, aleluya, nos saca, amén, del mudadar, nos saca, aleluya, oh, gloria al Señor de ese mundo, gloria al nombre del que vive, para traernos, gloria al Señor, amén, a su luz admirable, para traernos, aleluya, y hacernos saber, aleluya, que Él no ha terminado con nosotros, que Él tiene propósito, que Él nos llama con propósito, aleluya, para que, amén, para que, aleluya, vayamos, amén, a proclamar este evangelio, aleluya, para que lleguemos, amén, como esta noche, a través, amén, de esta sonda, a través de esta emisora, a través, amén, del Facebook, aleluya, a través, amén, de la manera en que Él determine, podamos llegar, amén, con esa palabra, podamos llegar, aleluya, y hacerle saber a hombres y mujeres, aleluya, que Él, amén, les sigue amando, que Él todavía tiene su mirada fija, que Él todavía, aleluya, está dispuesto, gloria al nombre del Señor, aleluya, gloria al que vive, sí, amado, bendito el nombre del Señor, aleluya, meditado, amado mío, amén, porque, aleluya, la semana pasada, amén, la hermana, aleluya, gloria al Señor, presidenta, amén, de la emisora, bendito sea Dios, aleluya, invitó a mí, no, Jason, me invitó a mí, ambos estuvimos aquí, amados, aleluya, en este proceso de testimonio, gloria al nombre del Señor, amén, y estuvimos testificando, aleluya, y como dije, amén, nuestro amado pastor, el martes, estuvo también disertando, aleluya, en esta programación, la palabra de ese Dios maravilloso, amado, aleluya, amén, y aleluya, esta noche, gloria al Señor, creo que da por culminada, ese, ese, ese proceso, gloria al Señor, amén, de estos, gloria al Señor, días de testimonio, gloria al que vive, pero me llama la atención, amado, gloria al Señor, porque, amén, recordando, aleluya, las palabras de mi amado pastor, el martes, aquí, alabado en nombre del Señor, aleluya, aleluya, el pastor, amén, aleluya, disertaba la palabra, y hablaba, aleluya, bajo el tema, fue necesario, fue necesario, aleluya, fue necesario que pasara, aleluya, por el evento que pasaste, fue necesario, gloria al nombre del Señor, aleluya, de que, amén, te vieras, aleluya, aleluya, tal vez en el desierto, aleluya, fue necesario, aleluya, de que, amén, te vieras tropezar con el problema, aleluya, y tal vez, amén, te llevaste en la mano a tu cabeza, aleluya, y te preguntaste el por qué, amén, pero, aleluya, era necesario, aleluya, fue necesario, amén, que pasara por los eventos, alabado sea Dios, para qué, amén, para que pudieras entender, amén, que Dios no ha terminado contigo, bendito sea el nombre del Señor, aleluya, Dios no ha terminado contigo, amado, gloria, en nombre del Señor, aleluya, sí, gloria al Señor, amado, amén, esta noche, alabado sea Dios, amén, aleluya, te tengo que decir, aleluya, o regresas, aleluya, o yo te traigo, dice el Señor, o regresas, o yo te traigo, aleluya, oh gloria al que vive, porque, amado, porque hay, amén, aleluya, gente, gloria al nombre del Señor, amén, hombres y mujeres, jóvenes, amén, que están ahí conectados, que están ahí y oyendo a través, aleluya, de estos 980 países, donde está llegando esta palabra, y a alguien, está Dios, aleluya, tocando, a alguien, amén, le está Dios, diciendo, aleluya, te ha retenido, aleluya, te ha detenido en tu caminar, bendito sea Dios, aleluya, pero regresa, o yo te traigo, gloria al nombre del Señor, aleluya, Dios te bendiga, Joel Méndez, gloria al nombre del Señor, aleluya, sí, amado mío, gloria al Señor, regresa, o yo te traigo, aleluya, porque todavía no he terminado contigo, aleluya, oh gloria al Señor, amén, dice, amado, que, aleluya, al que Dios ama, a ese corrige, alabado el nombre del Señor, aleluya, y hoy por hoy, aleluya, hay hombres y mujeres, amado, aleluya, que por una razón u otra, se han detenido en el caminar, se han detenido en su proceso, aleluya, y dicen, ya no puedo, aleluya, no tengo fuerza, aleluya, estoy débil, aleluya, no, no puedo seguir hacia adelante, mentiras del diablo, amado mío, aleluya, amén, hay que entender, gloria al Señor, amén, que el diablo, el Señor lo reprenda, vino a robar, matar, destruir, aleluya, vino, amén, aleluya, provocar, alabado sea Dios, aleluya, eso mismo, amén, de que te detengas en el caminar, de que te detengas, aleluya, oh gloria al Señor en el proceso, aleluya, sí, como dice Joel, aleluya, aleluya, pastor, lo triste de esperar a que Dios lo traiga, es que eso duele, porque Dios llama con cuerdas de amor, pero aleluya, sí, amado, gloria al Señor, con cuerdas de amor, Dios trata con cuerdas de amor, como dice Joel, pero alabado sea Dios, hay un momento, amén, donde aleluya, esas cuerdas de amor se detienen, alabado sea Dios, aleluya, y entonces ya nos siguen tratando, amén, como cuerdas de amor, aleluya, ahora tratan como cuerdas de fuerza, alabado Dios, ahora Dios, amén, te aprieta, ahora Dios, aleluya, te dice, o llega, o llega, bendito el nombre del Señor, lo triste es, aleluya, gloria al Señor, que hay gente, gloria al Señor, amén, que piensan, aleluya, que es un juego, gloria a Dios, aleluya, y se mantienen, y Dios tocando, y ellos aguantando, y Dios tocando, y ellos, amén, aleluya, siguen caminando, aleluya, arriba y abajo, y Dios tocando, alabado sea Dios, aleluya, pero cuando, amén, el propósito de Dios, que ha de cumplirse, aleluya, dice, amén, ahora voy yo, gloria al Señor, Dios, amén, te puede, amén, enviar a una cama de hospital, aleluya, aleluya, y no es para meter miedo, y no es que nuestro Dios, un Dios odio, no, aleluya, es que Dios hace como Él quiere, aleluya, amén, y trata, aleluya, amén, como Él quiere, cuando Él quiere, con quien Él quiere, bendito el nombre del Señor, aleluya, aleluya, y cuantos testimonios hemos oído, alabado el nombre del Señor, aleluya, de gente, amén, que, aleluya, tuvieron, amén, estancado, tuvieron aguantado, oyendo la voz de Dios, y ellos, amén, seguían de espaldas, amén, hasta que cayeron a la cama de un hospital, hasta que, aleluya, vino un suceso, desagradable, amén, y entonces tuvieron que llegar, a los pies de Cristo, gloria al nombre del Señor, no esperes ese momento, no he terminado contigo, te dice Dios, alabado el nombre del Señor, aleluya, aleluya, sí, amén, como dice la Mari, hay muchos retrocediendo, amén, pero nosotros no somos de los que retrocedemos, alabado el Señor, en cincuenta años, amén, que le sirvo a Dios, aleluya, cuantos procesos he pasado, y los que sigo pasando, gloria al nombre del Señor, aleluya, aleluya, momento, aleluya, donde me he visto a punto de soltarlo todo, aleluya, de enganchar los guantes, aleluya, de decir, como Jeremia, hasta aquí no voy más, no predico más, no enseño más, no hablaré más en tu nombre, aleluya, oh, pero qué lindo, amado, amén, cuando comenzamos a meditar en lo que Dios ha hecho en nuestra vida, aleluya, 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 es la grandeza de ese Dios maravilloso, aleluya, y entender, espérate, Dios no ha terminado aún conmigo, aleluya, el proceso ha sido fuerte, aleluya, el problema se acrecentó, la situación, aleluya, me hizo haber retroceder, pero ahora recobro fuerza, ahora voy a caminar, ahora voy a levantarme, bendito sea Dios, aleluya, es el propósito, amén, de esta palabra en esta noche, gloria, gloria, en nombre del Señor, Dios no ha terminado contigo, aleluya, la Biblia dice, amado, que gloria, en nombre del Señor, aleluya, elías, elías, profeta de Dios, hombre de fuego, el hombre que, la Biblia dice, que convocó al pueblo, al monte Carmelo, que le habló al rey acá, gloria al Señor, de que no iba a haber lluvia, y la lluvia se detuvo, aleluya, hasta que él no diera la palabra como profeta de Dios, aleluya, y convocó al pueblo al monte Carmelo, con el propósito, aleluya, de hacerle ver y entender a aquel pueblo, que Dios no había terminado con ellos, gloria, en nombre del Señor, que Dios seguía tratando con ellos, que aunque le habían dado las espaldas, aleluya, y aunque, aleluya, estaban siguiendo a otros dioses, Dios todavía le amaba, Dios todavía estaba interesado en ellos, gloria, en nombre del Señor, y dice que Elías los convocó allí, aleluya, y en un momento dado, alabado en nombre del Señor, les habló, aleluya, en aquella convocación, gloria, en nombre del Señor, sí, amado, alabado Dios, aleluya, y dice la palabra, entonces, acá convocó a todos los hijos de Israel, y reunidos, aleluya, a los profetas, reunió a los profetas, allí en el monte Carmelo, gloria, en nombre del Señor, y acercándose Elías a todo el pueblo, dijo, hasta cuándo claudicaréis vosotros, en dos pensamientos, si Jehová es Dios, seguidle, si va al, y en pos de él, y el pueblo no respondió, palabra, aleluya, Elías, amén, allí estaba, aleluya, amén, haciéndole ver a aquel pueblo, aleluya, Dios no ha terminado con ustedes, Dios le da a escoger, aleluya, el momento de que ustedes decidan, aleluya, o servir a Dios, alabado el Señor, el que le sacó de Cristo, aleluya, o ir en pos de los dioses ajenos, el pueblo no respondió, aleluya, pero allí, amados míos, aleluya, se iba a saber, amén, quién era el Dios verdadero, aleluya, y allí, amén, los profetas comenzaron, amén, a invocar a bajar, aleluya, para que enviara fuego, amén, y allí se cansaron, allí, aleluya, hasta sangre corrió, bendito el nombre del Señor, en su rito religioso, aleluya, pero Jehová, aleluya, pero Bajal, no, no contestaba, gloria al Señor, pero cuando Elías clamó, dice que Jehová contestó, pero antes de eso, dice que Elías, aleluya, tuvo, amén, que arreglar el altar que estaba arruinado, amén, ¿por qué? porque Dios no había terminado con ello, aleluya, y por cuanto Dios no ha terminado, ese es el propósito y el proceso, aleluya, arreglar lo que está arruinado, arreglar, aleluya, lo que, aleluya, se dañó, gloria en nombre del Señor, el altar estaba arruinado, aleluya, y hoy, por hoy, aleluya, y hombres y mujeres, gloria al Señor, amén, que, amén, están de esa manera, gloria en nombre del Señor, pero Dios te dice, aleluya, estoy aquí presente, estoy aquí presente, gloria en nombre del Señor, aleluya, no he terminado contigo, aleluya, allí estaba Elías, alabado Dios, Dios se manifestó, amén, el pueblo entendió que Jehová, amén, era el Dios verdadero, amén, aleluya, pero qué pasa, alabado sea Dios, dice que, amén, aquellos profetas, gloria al Señor, fueron muertos a filo de espada, aleluya, amén, y pasado este proceso, aleluya, dice que entonces Elías, amén, oyó, aleluya, amén, la voz de unos mensajeros, amén, que Jehová, había enviado a decirle, mañana, estarás como uno de estos profetas, mañana vas a morir, aleluya, y dice que, amén, Elías, alabado sea Dios, aleluya, sintió temor, amén, y salió, huyendo, gloria al Señor, por eso el verso 3, dice, viendo fue el peligro, se levantó, y se fue, para salvar su vida, y vino a Berseba, que estaba en Udá, y dejó allí a su criado, me llama la atención, amado, porque dice, y se fue por el desierto, un día de camino, aleluya, se metió al desierto, comenzó a caminar en el desierto, y allí en el desierto, deseaba morirse, gloria al nombre del Señor, cuando el propósito de Dios, no era, amén, su muerte, alabado el nombre del Señor, pero él, amén, aleluya, dice que deseaba morirse, y le decía, basta ya, Jehová, quítame la vida, alabado el nombre del Señor, aleluya, quítame la vida, gloria al Señor, así hay, amén, gente, gloria al Señor, deseando morirse, porque no pueden, aleluya, con el problema, porque no pueden, con la situación adversa, aleluya, y quisieran, amén, estar muerto, gloria al Señor, pero no, amado mío, aleluya, en Dios hay vida, en Dios hay vida, aleluya, Dios quiere tomar en sus manos, aleluya, ese problema, Dios quiere tomar en sus manos, esa situación adversa, aleluya, permítele a ese Dios maravilloso, aleluya, dale una oportunidad, aleluya, tú que estás de espaldas a él, tú que andas descarriado, tú que, amén, gozabas de las bendiciones, aleluya, del Dios del cielo, aleluya, amén, ese Dios te sigue amando, ese Dios te sigue llamando, ese Dios sigue interesado en ti, gloria al nombre del Señor, aleluya, sí, amado mío, Elías, gloria al Señor, amén, se metió al desierto, hay momentos que vamos, amén, a sentirnos en el desierto, pero el desierto no es para que moramos, el desierto, aleluya, es para que entendamos, aleluya, amén, que el propósito de Dios se va a cumplir en nuestra vida, aleluya, de ahí, aleluya, vamos a salir triunfantes, alabado sea Dios, ¿por qué? porque en el caminar, amén, del desierto, aleluya, Dios no te está abandonando, Dios está ahí, amén, paso a paso, aleluya, diciéndote estoy contigo, gloria al Señor, amén, ángel David, Dios te bendiga, saludo, mi hermano, gloria en nombre del Señor, aleluya, sí, amado mío, gloria al Señor, aleluya, amén, Dios está ahí, aleluya, amén, te sientes, amén, en soledad, te sientes, aleluya, como si Dios, aleluya, se ha alejado de ti, no, amado, Él está ahí cerca, Él está ahí, amén, caminando contigo, Él está ahí, te extiende la mano, amén, aleluya, te estoy fortaleciendo, aleluya, te estoy dando la victoria, camina y no te detenga, aleluya, marcha, gloria en nombre del Señor, aleluya, pero Elías, aleluya, dice gloria en nombre del Señor, la Escritura, gloria al Señor, que cuando le dijo al Dios del Cielo, quítame la vida, pues no soy yo mejor que mi padre, dice que se echó debajo de un enebro, y se quedó dormido, aleluya, sí, amado mío, gloria al Señor, y qué triste, amado, saber, amén, de hombres y mujeres, aleluya, que como Elías, amén, así se encuentran, durmiendo bajo los enebros, gloria en nombre del Señor, amén, cuando hay un Dios que le ha dicho gloria en nombre del Señor, mi propósito se cumplirá en ti, alabado en nombre del Señor, mi propósito se cumplirá en ti, gloria en nombre del que vive, aleluya, sí, amado, gloria en nombre del Señor, amén, Dios, amén, está esperándote con los brazos abiertos, como, amén, nos dice nuestro hermano Wyn, gloria en nombre del Señor, aleluya, sí, gloria en nombre de ese Dios maravilloso, amado, Elías se quedó dormido, aleluya, amén, allí, gloria en nombre del Señor, y tuvo que venir un ángel, amén, de Dios, aleluya, gloria al Señor, y todo lo tocó, amén, lo despertó, gloria en nombre del Señor, aleluya, y le dijo, levántate y come, amén, y hoy Dios te está tocando, hoy Dios está extendiendo su mano, aleluya, tocándote y diciéndote, levántate, aleluya, come, bebe, fortalécete, gloria en nombre del Señor, aleluya, amén, toma, aleluya, 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 amén, esa palabra, amén, una vez más en tus manos, vivifícate, aleluya, gloria en nombre del Señor, Dios bendiga, amén, azul y gloria al Señor, mi hierna, Dios te bendiga, un fuerte abrazo, gloria en nombre del Señor, aleluya, sí, amado mío, bendito sea Dios, aleluya, la Biblia, amado, es clara, amén, y dice, aleluya, aleluya, entonces, él miró, y aquí, a su cabecera, amén, una torta cocida, aleluya, oiga, amado, gloria en nombre del Señor, Dios es bueno, porque Dios, aún en el proceso, nos alimenta, gloria al Señor, elías, amén, huyó, aleluya, porque, porque, le dijeron, vas a morir, aleluya, se fue al desierto, y del desierto, se durmió bajo un enebro, aleluya, y allí a un Dios, amén, le levanta, lo alimenta, aleluya, toma, come, bebe, alabado en nombre del Señor, pero luego, amén, de que Dios lo alimenta, luego de que, amén, toma la torta, aleluya, y come, y bebe, dice, que volvió a quedarse dormido, aleluya, sea, amado mío, amén, hay gente de esa manera, gloria al Señor, que Dios, en su misericordia, y en su amor, aleluya, les alimenta, para que se fortalezcan, y sigan adelante, pero ellos vuelven, amén, al proceso, amén, de, aleluya, el desierto, amén, vuelven, amén, a echarse, a dormir, y se olvidan, amén, de cuáles son los planes de Dios, para con ellos, planes, amén, de bien, no de mal, gloria al nombre del Señor, es el propósito de Dios, alabado sea Dios, porque aún, aleluya, mientras la iglesia no sea levantada al cielo, amén, Dios sigue, aleluya, interesado, Dios sigue llamando, Dios sigue buscando, gloria al Señor, Dios te bendiga, Yaji, gloria al nombre del Señor, y dice, volvió el ángel de Jehová, la segunda vez, amén, y lo tocó diciendo, levántate, come, aleluya, porque largo camino te resta, gloria al nombre del Señor, sea amado mío, que Dios, alabado al Señor, se interesa tanto y tanto, amén, que trata, amén, una vez, trata, dos veces, aleluya, trata, tres veces, aleluya, oh, amado, pero el brazo de Jehová, aleluya, no va a estar extendido todo el tiempo, alabado al nombre del Señor para con el hombre, alabado al nombre del Señor, Dios trata con amor, Dios trata con misericordia, alabado al Señor, amén, y toca, alabado al Dios del cielo, y te hace saber, aquí estoy, aleluya, te alimento, aquí estoy, te doy de beber, aquí estoy, te doy de comer, aquí estoy, te doy la palmada, aquí estoy, amén, mi voz, resuena tus oídos, diciéndote, oh, come, bebe, levántate, marcha, aleluya, porque largo camino te resta, aleluya, no vas a morir, alabado Dios, aleluya, lo que pasa, amén, que hay un enemigo, oh, gloria, en nombre del Señor, amado, amén, que lo que trata de proyectar en la mente es eso, aleluya, le fallaste a Dios, aleluya, le diste la espalda a Dios, y ya Dios no te tiene en su noticia, mentiras del diablo, aleluya, le fallaste a Dios, ya Dios no se interesa por ti, mentiras del diablo, bendito en nombre del Señor, Dios está ahí presente, alabado sea Dios, aleluya, amén, el día suyo pensando, me van a matar, me van a quitar la vida, aleluya, mejor que me la quites tú, oh Dios, aleluya, pero, meditaba yo, el día había salido de una victoria en el monte, alabado sea Dios, haciendo ver a aquel pueblo, amén, que Dios era Dios y que no había otro como él, y ahora vemos al profeta de fuego, amén, al que, aleluya, convocó al pueblo, al que le hizo saber al pueblo que su Dios contestaría con fuego, ahora lo vemos huyendo, ahora lo vemos, aleluya, durmiendo bajo un enebro, ahora lo vemos metido en cueva, aleluya, no, amado mío, Dios no te quiere bajo un enebro, Dios no te quiere metido en una cueva, Dios no te quiere pensando en que vas a morir, no, él vino a darte vida y vida en abundancia, gloria en nombre del Señor, levántate, come, bebe, gloria en nombre del Señor, aleluya, oh vive Dios, Dios bendiga a los que siguen conectados, aleluya, Dios bendiga, aleluya, a mis hermanos, amén de estas, amén, república de estas naciones, de estos pueblos, alabado en nombre del Señor, aleluya, de estos países que están ahí, aleluya, atento a la voz de ese Dios maravilloso, aleluya, si Dios los bendiga, grande y poderosamente, bendito sea Dios, aleluya, me viene a la memoria, amado, alabado sea Dios, aleluya, cuando, amén, el Dios del cielo llamó a Jonás, alabado al Señor, aleluya, y dice, amén, que Dios le dio una orden a Jonás, amén, y lo envió a Nínive, aleluya, a proclamar la palabra, alabado sea Dios, ve a Nínive, lleva esta palabra, aleluya, pero dice que Jonás, aleluya, se retuvo, Jonás, aleluya, amén, dice que, aleluya, tomó decisión de no ir a Nínive, a llevar la palabra que su Dios, aleluya, le había ordenado, gloria en nombre del Señor, aleluya, que triste, amado, gloria en nombre del Señor, y dice que, amén, pagó, aleluya, un boleto para irse, amén, a otro lugar donde Dios no lo había enviado, amén, se montó en una barca, Dios te bendiga, milagro Pérez, alabado en nombre del Señor, amén, y dice que se fue a Tarsi, aleluya, a Tarsi, amén, y así hay gente, gloria al Señor, amén, en retroceso, y Dios le envía, y Dios le da una palabra, amén, pero ellos retroceden, y van a donde Dios no lo ha enviado, gloria en nombre del Señor, amén, Dios te bendiga, Pérez, alabado en nombre del que vive, aleluya, y sea, Dios te bendiga, bendito sea Dios, amén, no, amado mío, aleluya, si Dios te llama, si Dios te ordena, si Dios te dice, ve aquí, ve allá, amén, obedece, amén a esa voz, aleluya del Altísimo, Sonia, Dios te bendiga grandemente, aleluya, fuerte abrazo, gloria al Señor, Dios te bendiga, que él es uno de nuestros jóvenes, gloria en nombre del Señor, ahora, aleluya, si, amado mío, aleluya, amén, no hagas como Jonás, aleluya, porque, amén, Jonás pagó pasaje, para irse a Tarsi, en aquella barca, pero allí hubo un acontecimiento, allí el mar comenzó, amén, a rugir, allí el mar se levantó, aleluya, dar, amén, con, aleluya, oh, oh, la fuerte, viento fuerte, y aquellos, que estaban allí en la barca, sintieron temor, pensaron que iban a morir, fueron y levantaron a Jonás, porque también, como el día, aleluya, dice que se fue, aleluya, amén, a una área, amén, desde, de aquella barca, y se echó a dormir, y allí lo despertaron, oye, aleluya, despierta, dormilón, aleluya, oh, gloria, en nombre del Señor, bendito sea Dios, y así está Dios en esta noche, aleluya, tocando, llamando, diciéndote, despierta, 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 no sigas dormido, aleluya, no sigas dormitando de esa manera, aleluya, Dios te está llamando, bendito el nombre del Señor, aleluya, te está llamando, amén, el Rey de Reyes, Señor de señores, no he terminado contigo, Dios le hizo saber, a Jonás, que no había terminado con él, alabado el nombre del Señor, aleluya, si, amado, de qué manera, aleluya, oh, gloria al Señor, diciéndole a aquellos hombres, aleluya, lánceme en alamar, aleluya, porque el problema que hizo yo, gloria al nombre del Señor, estoy huyendo, amén, del Dios del cielo, aleluya, oh, soy un prófugo, alabado sea Dios, aleluya, lánceme en alamar, aleluya, y ellos con temor, gloria al nombre del Señor, amén, así lo hicieron y lo lanzaron, amén, y dice que tan pronto lo lanzaron, el mar se aquietó, aleluya, pero un gran pez, aleluya, tragó a Jonás, aleluya, y en el vientre del pez, reconoció, amén, aleluya, el llamado de Dios, aleluya, y Dios, ay, qué lindo, aleluya, oh, gloria al nombre del Señor, aleluya, Dios, en su misericordia, amén, aleluya, dio orden al pez, que fue más obediente que el mismo Jonás, aleluya, de que lo vomitara, amén, en la orilla de la playa, amén, allí, aleluya, donde tenía que ir, gloria al nombre del Señor, Dios te bendiga, amada del entorno, estaremos orando por tus hijos, gloria al nombre del Señor, aleluya, sí, amado mío, gloria al nombre del Señor, aleluya, amén, y dice que, aleluya a Jonás, gloria al Señor, tuvo que entrar en obediencia, alabado sea Dios, aleluya, y ir y proclamar la palabra que el Dios del cielo, amén, le había dado, entendiendo que Dios no había terminado, gloria al nombre del Señor con él, aleluya, sí, hay mucho, amado mío, gloria al nombre del Señor, Dios no ha terminado aún contigo, aleluya, la Biblia dice, amado, amén, que Pedro, alabado sea Dios, aleluya, un día, amén, le dijo, amén, al maestro, aleluya, sabe que es, aleluya, aunque todos te dejaré, yo jamás te dejaré, aleluya, aunque todos te dejaré, yo jamás te voy a dejar, eres mi maestro, eres mi guía, aleluya, te voy a seguir, en todas partes, oh, gloria al Señor, pero el maestro le dijo, sabes que Pedro, antes de que el callo cante, me negarás tres veces, pero quiero que sepas, que no he terminado contigo, aleluya, y cuando el maestro fue preso, tomado, aleluya, preso, gloria al nombre del Señor, y Pedro se dio cuenta, que se llevaban al maestro, aleluya, entonces, dice que empezó a seguir, de lejos al maestro, aleluya, y se acercó a una fogata, aleluya, a calentarse, y allí lo reconocieron, y le dijeron, este es uno de ellos, y él dijo, no, yo no, yo no conozco a ese hombre, aleluya, ah, pero le había dicho, aunque todos te dejaré, yo no te voy a dejar, y volvieron a reconocerlo, este es uno de ellos, viste como ellos, habla como ellos, aleluya, amén, y por tres veces, dijo, no conozco a ese hombre, alabado sea Dios, aleluya, así hay, aleluya, lamentablemente, aleluya, hombres y mujeres, amén, renegando, aleluya, de que un día, conocieron a Dios, de que un día, el Espíritu Santo, se manifestaba en ellos, de que un día, aleluya, amén, gritaban, aleluya, y gloria a Dios, de que hablaron lengua, de que el Espíritu, se manifestó en ellos, y están de espaldas, a Dios, pero Dios, te está diciendo, aleluya, no he terminado contigo, todavía, mi espíritu, se puede manifestar en ti, todavía, puedes seguir, hablando lengua, todavía, puedes seguir, ministrando la palabra, solamente, dame la oportunidad, aleluya, o gloria, en nombre del Señor, amén, de que deben decirte, de que, aleluya, de regenerarte, de santificarte, una vez más, aleluya, de levantarte, una vez más, aleluya, de esa caída, o gloria al Señor, amén, Dios, bendiga, Denise, aleluya, petición especial, estaremos orando, bendito sea, el nombre del Señor, Dios, bueno, amado, Dios, es bueno, aleluya, amén, Dios, en su misericordia, aleluya, sigue, amén, bendito al Señor, extendiendo su mano, aleluya, no he terminado contigo, te dice Dios, aleluya, gloria al Señor, no importa el proceso, por el cual hayas pasado, no importa, amén, aleluya, si tropezaste, y caíste, alabado sea Dios, Dios lo sabe, aleluya, Dios conoce tu caída, aleluya, Dios conoce, gloria al Señor, el porqué, estás de espaldas a él, amén, pero por cuanto lo conoce, y te sigue amando, te dice, yo no he terminado contigo, todavía te tengo en mi noticia, todavía estoy dispuesto a levantarte, dame la oportunidad, aleluya, oh, qué lindo es Dios, amado, gloria al nombre del Señor, aleluya, sí, amado mío, Dios es bueno, como te decía ahorita, o regresas, aleluya, o yo te traigo, te dice el Señor, él quiere extender su mano, bendito sea Dios, Dios quiere seguir obrando, aleluya, porque Dios es bueno, amado, gloria al nombre del Señor, yo quiero decirte algo, amado mío, aleluya, gloria al nombre del Señor, yo pasé por un proceso, bendito sea Dios, aleluya, y no porque le hubiera dado las espaldas a Dios, aleluya, no, amado, pero quiero compartir estos minutos siguientes, alabado el nombre del Señor, trayéndote esta palabra, gloria al Señor de testimonio, aleluya, porque allá, amén, en la isla de Puerto Rico, gloria al nombre del Señor, amén, siendo copastor de una iglesia, en el pueblo de Ponce, alabado sea Dios, se me dio, aleluya, una ordenanza, aleluya, a la cual, amén, gloria al Señor, accioné, aleluya, como copastor, aleluya, y amén, ejecuté, amén, lo que se me había pedido, pero, aleluya, en el proceso, en el camino, gloria al nombre del Señor, amén, no estaba en nuestra mente pasar por lo que pasamos, alabado el nombre del Señor, viajamos a uno de los pueblos de la isla, aleluya, hicimos la labor que se nos encomendó, alabado sea Dios, pero de regreso, amado, nos vimos envueltos en un accidente automovilístico, amado, alabado el Señor, no quiero entrar en muchos detalles, amado, aleluya, pero, amén, aleluya, ya que estoy en esta plataforma, si quiero mostrarte, amén, la condición de mi brazo, amado, alabado sea Dios, puedes ver, aleluya, amén, esa condición de mi brazo fue, aleluya, debido a ese accidente, amén, automovilístico, amado, aleluya, que quiero decirte, amado, gloria al Señor, amén, que pasé por tres hospitales, amado mío, aleluya, pasé por el hospital, aleluya, de Utuado, allá en Puerto Rico, pasé por el hospital de Arecibo, amén, y pasé por el hospital, centro médico, allá en Río Piedras, gloria al Señor, amado mío, porque en Utuado, nada pudieron hacer por mí, en Arecibo, tampoco, amado, aleluya, pero sabes que, amado, que amén, Dios tiene propósito, aleluya, yo me preguntaba, el por qué de ese accidente, el por qué, aleluya, tuve que pasar, amén, por esta situación, aleluya, donde mi hueso, aleluya, de mi brazo, partió en dos pedazos, aleluya, amén, desgarrando, amén, la piel, la carne, aleluya, y saliendo en dos pedazos, alabados a Dios, aleluya, y yo me preguntaba, el por qué, amado, gloria, en nombre del Señor, aleluya, pero amén, lo que no entendemos, amén, en el momento, lo vamos entendiendo, más adelante, amado, alabado sea Dios, y era menester, alabado el nombre del que vive, aleluya, como amén, aleluya, predicaba el martes, nuestro pastor, amén, era necesario, fue necesario, y me fue necesario, pasar, aleluya, por el accidente, porque, porque en Arecibo, amado mío, cuando, aleluya, me meten en la ambulancia, para enviarme a centro médico, aleluya, había un paciente, en la ambulancia, se supone, que a mí, no me llevaran, en esa ambulancia, porque ya había un paciente, pero proceso, amén, aleluya, en los cuales Dios nos pasa, y que no entendemos, gloria al Señor, era propósito de Dios, aleluya, porque no había, más ambulancia, amén, y tuvieron, que meterme en aquella, juntamente, con aquel joven, aleluya, y con aquella dama, que era, amén, la madre, de aquel joven, aleluya, oiga, y me acostaron allí, amado, en la banca, amén, en aquella ambulancia, mi brazo, sobre mi estómago, todo adolorido, pero comencé a oír un llanto, amado, alabado sea Dios, y aquel llanto, me llamaba la atención, y era aquella mujer, amén, en la ambulancia, lloraba marcamente, desesperadamente, y yo, aún en mi dolor, le pregunto, ¿por qué usted llora, de esa manera? Y ella, señala, aquel jovencito, que estaba, en la camilla, y me decía, es lo único que tengo, es mi único hijo, está a punto de morir, yo no quiero perderlo, yo no quiero que mi hijo muera, oh gloria al Señor, su hijo había sido impactado, aleluya, por tres balas, gloria al nombre del Señor, oh amado, y allí estaba, entre la vida y la muerte, y yo en mi dolor, en mi situación, aleluya, miré a aquella mujer, y le dije, si usted me permite, yo hago oración por él, simplemente confíe, su hijo no va a morir, y aquella mujer me dice, pero cómo me puede hablar, de esa manera, yo debiera consolarte a ti, porque tú también, estás accidentado, y yo le dije, no, 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 oiga, simplemente, aleluya, oiga bien lo que le digo, aleluya, yo soy copastor, de una iglesia, en Ponce, aleluya, estoy aquí, en esta condición, pero no puedo dejar, de decirle, que mi Dios es real, que mi Dios, todavía hace milagro, y si usted confía, y cree, su hijo no va a morir, y aquella mujer, me dijo, pues ora, y yo oré, y lo puse en las manos, de Dios, aún en medio, de mi dolor, cuando llegamos, al centro médico, amado, nos sacaron, a los dos, de aquella ambulancia, y nos llevaron, amén, a sala de operaciones, y allí, quedé inconsciente, no supe nada más, hasta cuatro días, luego, que desperté, amén, de aquella condición, y lo que más, me llama la atención, para, aleluya, adelantar, este testimonio, amado, es que un día, es dialogando, con mi esposa, amén, entra esta mujer, al cuarto, y mira, amén, a cada uno, de los pacientes, cuando me observa, se tiró, sobre mi hombro, amén, sobre mi pecho, y empezó a llorar, aleluya, y yo la miré, amén, y me preguntaba, por qué, que le pasa a esta mujer, quién es ella, amén, mi esposa, me miraba, como quien dice, quién es esta mujer, amén, y ella me decía, sé que no te acuerdas de mí, sé que no me conoces, pero soy la mujer, que el día de tu accidente, estaba también en la ambulancia, y tú oraste por mi hijo, y me dijiste que mi hijo no iba a morir, y yo te he estado buscando, para darte la gracia, porque mi hijo está con vida, mi hijo no ha muerto, mi hijo le dieron ya, aleluya, de alta, y me lo llevo para mi casa, oh, amado, qué lindo, aleluya, porque Dios, no ha terminado contigo, aleluya, amado aquel joven, amén, iba de camino a su casa, mientras yo seguía en el hospital, amén, un accidente, amén, donde pasé por siete operaciones, los médicos dijeron, hay que cortar el brazo, el brazo no sirve, mi brazo se pudrió, por una cangrina que cogí, amado, aleluya, mi brazo se puso maloliente, negro hasta la punta de mis dedos, amado, amén, y el médico dijo, ya no puedo hacer nada más, tengo que cortar tu brazo, oh, pero qué lindo es Dios, amado, aleluya, no he terminado contigo, y en aquel momento, Dios no había terminado conmigo, aleluya, amén, y yo le dije al médico, donde usted no puede, donde usted se detiene, ahí comienza el Dios, que yo le sirvo, sépase, aleluya, que él no va a dejar, que mi brazo sea cortado, aunque quede arrugado, aunque quede torcido, pero él lo dejará para testimonio, y es aquí mi brazo, amén, algo torcido, algo arrugado, puedes verlo, aleluya, amén, Dios me devolvió todo movimiento, aleluya, en mis dedos, en mis manos, aleluya, estaban inerte, sin movimiento, pero Dios devolvió, amén, Dios bendiga a mi hijo, David Cruz, allá, aleluya, en Florida, un abrazo, hijo, te amo, aleluya, sí, amado, aleluya, ese es el Dios, que yo le sirvo, que no ha terminado contigo, que no importa, la situación, en la que te encuentre, hoy es el que está diciendo, anda, chamaya, cuéntalo, amén, no he terminado, no he terminado, dame la oportunidad, aleluya, de hacer lo que quiero hacer en ti, mi Dios, aleluya, puso su mano, y cuando me llevaron a la sala de operaciones, para cortar mi brazo, aleluya, algo pasó, amado, que si rápido me metieron a la sala de operaciones, más rápido me devolvieron a mi cuarto, aleluya, y cuando, amén, estoy despertando de aquel estado de anestesia, siento que me están dando en el rostro, y oigo una voz que me habla, Leopoldo me oye, Leopoldo me oye, y pude entender que era la voz del médico, y le digo, doctor, le estoy oyendo, ¿qué pasa? Y me dice, es que estás en tu cuarto, pudimos salvar tu brazo, tu brazo no, no ha sido cortado, y yo le dije, no, doctor, se equivocó, aleluya, no es que usted salvó mi brazo, es que yo le dije que mi Dios no iba a permitir que usted cortara mi brazo, ese es el Dios que yo te presento hoy, ese es el Dios que yo te estoy diciendo, que no ha terminado contigo, aleluya, que le des la oportunidad, amén, de obrar en ti, de obrar en tu hogar, de obrar en tus hijos, alabado en nombre del Señor, aleluya, amén, si están reverdes, si le han dado la espalda a Dios, Dios todavía está interesado en ello, aleluya, dale la oportunidad, gloria en nombre del Señor, aleluya, perdonen que estoy un poquito afectado de mi garganta, gloria al Señor, pero no me interrumpe para darte esta palabra, amén, que Dios me dio para ti en esta noche, gloria en nombre del Señor, amado, aleluya, Dios te bendiga, caída, aleluya al Señor, amén, Dios es bueno, gloria al Señor, oh amado, gloria al que vive, agárrate ese Dios maravilloso, amado, aleluya, amén, todavía seguimos en el proceso, todavía seguimos, alabado el Señor, ¿por qué? porque Él no ha terminado con nosotros, esto va a seguir hasta que seamos levantados al cielo, hasta que esas trompetas suenen, y déjame decirte que está a punto de sonar, alabado sea Dios, aleluya, está a punto de sonar, está a punto de sonar, está a punto de sonar, aleluya, pero Él te está diciendo, no he terminado contigo, aleluya, quiero restaurarte, quiero levantarte, alabado sea Dios, el hijo pródigo, aleluya, le pidió, los bienes a su padre, le dijo, dame los bienes que me corresponden, aleluya, ya me siento hombre suficiente, para hacer mi vida, aleluya, no es lo que dice la escritura, te estoy hablando en mis palabras, alabado el nombre del Señor, aleluya, quiero irme, aleluya, quiero probar otro ambiente, aleluya, quiero, alabado el Señor, hacer mi vida, gloria al Señor, así están muchos jovencitos hoy día, aleluya, diciéndole a papi y a mami, me voy de la casa, me voy, porque yo, yo puedo solo, aleluya, yo quiero hacer mi vida, aleluya, yo no quiero que me estén mandando, aleluya, yo no quiero que me estén obligando, aleluya, no, amado, aleluya, joven que estás ahí, aleluya, no es que papi y mami te obliguen, alabado sea Dios, es que ellos saben, alabado sea Dios, aleluya, lo que es bueno para ti, gloria, en nombre del Señor, aleluya, sí, amado, pero es que el joven tomó la herencia, su padre le dio la herencia, alabado Señor, no era el momento de tomar la herencia, porque su padre no había muerto, aleluya, amén, la herencia se recibe, aleluya, cuando amén, padre o madre muere, gloria al Señor, aleluya, yo tengo una casa, amén, allá en Puerto Rico, aleluya, mediante una herencia, porque mi madre me la dejó en herencia, aleluya, cuando ella murió, la recibí en herencia, alabado sea Dios, aleluya, así que aquel joven, aleluya, es como si le hubiera, diciendo a su padre, muérete ya, dame lo que me corresponde, el padre con dolor en su alma, le entregó, amén, y aquel joven se fue, dice que se fue a una provincia lejana, como para que no lo siguieran, como para que no lo buscaran, y allí dice que comenzó, a gastar, y a gastar, y a gastar, amén, y a malgastar lo que su padre le había dado, llegaron amigos, amén, amigos tras amigos, aleluya, porque cuando hay dinero, surgen muchas amistades, aleluya, pero cuando se quedó sin dinero, amén, lo dejaron solo, aleluya, según llegaron, así se fueron, aleluya, y eso es lo que muchos no se dan cuenta, alabado sea Dios, amén, y aquel joven deseaba comer de la alma, algarroba, amén, que comían los cerdos, porque tuvo que irse a apacentar cerdos, aleluya, para ganar, amén, algo de dinero, aleluya, pero aún los que, aleluya, los dueños de aquellos cerdos, no le permitían comer de la algarroba, que comían los cerdos, aunque él lo deseaba, y comenzó a meditar, amén, tanto bienes que hay en la casa de mi padre, y yo aquí perezco de hambre, aleluya, sí, amado, amén, así, aleluya, ay, amén, mucho, gloria al Señor, reconociendo, amén, que sirvieron a Dios, y que Dios les bendijo, que Dios los puso en alto, pero hoy por hoy, aleluya, están cabipajos, amén, están de espaldas a Dios, aleluya, y sienten gloria al Señor, amén, que en la casa de su padre, había alimento, pero yo te digo, todavía hay alimento, todavía hay alimento, todavía hay gracia, todavía hay poder de Dios, todavía hay bendición para ti, amado, solamente reconoce, entiende, que Dios no ha terminado contigo, dale la oportunidad, aleluya, aquel joven dijo, me levantaré, e iré a la casa de mi padre, y le diré, es pecado contra el cielo, y contra ti, ya no soy digno, de ser llamado tuyo, alabado sea Dios, oh, pero amado, no solamente lo pensó, accionó, corrió, se fue, aleluya, amén, para llegar a casa de su padre, eso es lo importante, no es que tú me dices, wow, yo estaba bien, cuando le servía a Dios, y mírame ahora, aleluya, no, 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 reconoce, reconoce, que ahora no estás de igual forma, amén, pero acciona, aleluya, levántate, corre a los pies del maestro, corre a los pies del Cristo de la gloria, que hoy te está diciendo, cuando no he terminado contigo, estoy aquí, para darte vida, y vida en abundancia, estoy aquí, para bendecirte, gloria, en nombre del Señor, aleluya, aquel hijo llegó, y dice que el padre, lo vio a lejos, y lo reconoció, y corrió hacia él, aleluya, y lo tomó en sus brazos, lo abrazó, y el hijo le dijo, yo no soy digno de ser llamado tu hijo, oh, pero el padre no le interesó aquella palabra, sino que lo abrazó, lo abrazó, y lo abrazó, y dio orden, amén, de hacer fiesta, aleluya, de que mataran el becerro más corto, de que le pusieran ropa nueva, aleluya, calzado nuevo, anillo en su dedo, aleluya, y decía, porque este mi hijo muerto era, más resucitado, aleluya, oh, gloria al Señor, amado, aleluya, hay un Dios que quiere, resucitarte, darte vida nuevamente, ya estoy para culminar, esta noche, gloria en nombre del Señor, aleluya, como dice el varón, tuvo que pasar por ese proceso, para reconocer, amén, el error que había cometido, y volver a los pies, de su amado, alabado sea Dios, esta noche, es noche de salvación, esta noche, en la cual Dios, te está llamando, esta noche, en la cual Dios, te está diciendo, no he terminado contigo, dame la oportunidad, aleluya, dame la oportunidad, gloria al nombre del Señor, Dios es bueno, Dios es bueno, aleluya, tómate, ese segundo ahí, medita, en esta palabra, aleluya, y si entiendes, aleluya, amén, que Dios, ha tocado, lo profundo, de tu corazón, y que te enmenes, el volver a los pies, de él, de levantarte, aleluya, este es tu momento, no endurezcas tu corazón, como escribe nuestra hermana Denise, aleluya, Dios te llama, Dios te llama, a una reconciliación, Dios te llama, a un nuevo encuentro, aleluya, esta es la noche para ti, alabado Dios, si quieres, amén, acercarte a Dios, si quieres reconciliarte, con Dios, aleluya, escríbelo ahí, gloria en nombre del Señor, escríbelo ahí, aleluya, házmelo saber, alabado sea Dios, que estás dispuesto, amén, a reconciliar tu vida con Dios, que estás dispuesto, a levantarte, que estás dispuesto, a entender, que Dios no ha terminado contigo, que estás dispuesto, aleluya, a permitirle a Dios, aleluya, que te abraces, que te abraces, que te abraces, gloria en nombre del Señor, Él quiere darte ese abrazo, en esta noche, aleluya, y no soltarte, bendito sea Dios, el tiempo se sigue acortando, aleluya, ya es que a por sonar, la final trompeta, amado, aleluya, y que será de ti, si suena la trompeta, y aún, aleluya, no has corrido a los pies del Altísimo, lamentablemente, te vas a perder, pero esta, no es noche de perdición, esta es noche de salvación, esta es noche de levantamiento, esta es noche, aleluya, o gloria al Señor, de reconocer, que Él no ha terminado contigo, aleluya, amén, barón, estaremos orando, aleluya, por ti, por tu familia, alabado sea Dios, aleluya, amén, si hay alguna reconciliación, este es tu momento, ya estoy para, aleluya, hacer una oración, bendito sea Dios, alabado sea Dios, aleluya, gloria en nombre del Señor, que lindo es Dios, que lindo es Dios, que lindo es Dios, no te detengas, gloria en nombre del Señor, aleluya, no te detengas, no te detengas, aleluya, corre a los pies del Altísimo, bendito sea el nombre del Señor, aleluya, Dios es bueno, aleluya, Dios bendiga, gloria en nombre del Señor, amén, a cada uno de los hermanos, amigos, gloria en nombre del Señor, que estuvieron ahí conectados, amén, en estos 980 países, aleluya, amén, estas naciones, estos pueblos, aleluya, esta república, aleluya, un abrazo a cada uno, amado, gloria al Señor, gracias por haber estado conectado, gloria en nombre del Señor, amén, por esta emisora, bendito sea Dios, a los que están ahí, a través del Facebook, gloria en nombre del Señor, aleluya, amado mío, gloria al Señor, un fuerte abrazo para todos, bendito sea Dios, aleluya, guerreros de Dios, levantando al caído, este es su programa, gloria en nombre del Señor, estamos, amén, para aclamar, a ese Dios maravilloso, gloria en nombre del Señor, aleluya, así que amado, oramos a Dios, aleluya, gloria al que vive, Padre eterno, Dios de bondad, Dios de gloria, en esta hora Señor, a ti te doy gracias, a ti Dios mío, te doy toda gloria, y toda alabanza, Dios mío, oh, toda pleitesía, para usted, mi buen Dios, gracias por esta palabra, que me permitió traer, Señor, a través de esta emisora, gracias por la hermana Marilyn, gracias Dios mío, aleluya, por todos los que estuvieron ahí conectados, gracias por aquel Señor, que decidió levantarse, que decidió reconciliar su vida contigo, Dios mío, oh Señor eterno, en el nombre glorioso de Jesús, Señor, perdónale, Señor, aleluya, restaurale, santificale, Dios de gloria, y que puedan seguir hacia adelante, Dios mío, Señor amado, caminando en ti, oh Dios, sabiendo, Señor amado, que de usted viene, la fortaleza, Señor eterno, en el nombre glorioso de Jesús, salva Dios de gloria, salve en esta hora, Señor, te presento Dios, al que ha pedido oración por enfermedad, te presento Dios mío, aquel que se encuentra débil, te presento Dios mío, aleluya, Señor al adicto, Dios mío, Señor, te presento Dios de gloria, ay Señor amado, aleluya, cada vida necesitaba, en esta hora, oh Dios mío, extienda usted su mano, sane, liberte, oh Dios de gloria, rompe cadenas, en el nombre glorioso de Jesús, hasta el hombre fuerte, Dios de gloria, ay Señor, hacemos inoperante, toda trama del enemigo, contra esa vida, Señor, las declaramos, las declaramos, para usted, Dios de gloria, en el nombre glorioso de Jesús, amén, y amén, aleluya, te bendiga el Señor, y te guarde poderosamente, una vez más, un abrazo en el amor de Jesucristo, gloria en nombre del Señor, aleluya, y será hasta una próxima ocasión. Este es su programa, recuerde que, el próximo martes, gloria al Señor, estará, amén, nuevamente, activado este programa, a través de, amén, su presidenta, nuestra hermana Marily, gloria en nombre del Señor, así que, aleluya, recuerde, amén, apartarse tiempo, gloria al Señor, para, amén, poner oído, al así dice el Señor, que Dios te bendiga, y Dios te guarde, a Dios, sea, la gloria, Dios te bendiga, Dios te guarde, amado mío.